El Central de Montiense sigue en Casarobas el honor Centro, el área, va a pasar para Donoso. Santos, por el Santelagora. Está Donoso, se tiene feo, ¿está lo que? Acá está Donoso, le pegó. El corazón de la área del gol, con todo el machipeliano. Nichón, por el centro, Nichón y la zurra, cabezazo, gol. Donoso, hacia afuera, mira el centro. Gol, está guincho, se le queda traigo, carrega por la madre del jugador. El puente es, se anifica y que tensiona el centro. Diego Renta se desee la propia puerta, Donoso, gol, gol. También los protagonistas, Viestro Castro, su gol. Finalmente Castro, varón al área, va sobrando, está el primer gol. Gol. Atención, un vuelto de centro, atrás, está para la media vuelta, Donoso, Donoso, Donoso. Donoso, 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 gol. Blasquez, tocando otra vez con Pablo Corral. La pide Moreno, viene al centro buscando a Mateo. Gol. Gol. Tiene una indicación de Piero Massa. Y para Donoso, a la derecha. Acá, saca por una, fue Donoso. Gol. El final, la cuenta para Donoso, en tres, dos, uno. Ahí va, es dom میں. Gol. El que ya subieron son frente a la placa, Mathias Donoso, Donoso, right. Donoso, gol. Porque Chidi, Yike, Olad Tamice, corazón Joviño, berreo, berreo. nos quieren go creator a todas las costas. Con corto nos cabe en el centro, solo un hombre. Campo de Quedo. ¡Gracias! ¡Viene el centro de la carrera, Donosol! ¡Gol! Ábalos Engancha contra Rojas, la pincha para Donosol ¡Gol! De este buco De pronto, al ejecutar Jonathan Requina Este lanzamiento de Quina, Requina desde la derecha Viene el centro de Requina, arriba Donosol ¡Gol! ¡Gol! Viene Canido, pelota para Rojas, atención ¡Viene Temuco, viene Temuco, viene Temuco, viene Temuco! ¡Viene Falfor, metenciendo! ¡Gol! 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 Se va a meter el área, viene Ábalos Va a sacar el centro, Canío ¡Riquero! ¡Gol! 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 Está larga, arriba Canío Que debe quitar a Donoso, acá está el empate ¡Gol! 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 Buscaban a Víctor Hugo Sarabia evoluciones de aquí del sector Buscando a Donoso, viene Donoso ¡Gol! ¡Gol! Barroso Se equivocó Pantonado Viene Donoso ¡Goloso! 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 Se veía mejor de primera Se lo va a poder echarlo No se veía mejor Niño a esta mitad ¡Viene Donoso! ¡Gol! ¡Viene Donoso! ¡Viene Donoso! ¡Viene Donoso! ¡Viene Donoso! ¡Viene Donoso! ¡Viene Donoso! ¡Lo cerró! ¡Se terminó! ¡Le empezó a la lápida! ¡Gol! ¡Viene Donoso! 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 La ronda de Comensal, mucho dolor. La última línea, la cría afuera de Tomas Fuentes, la que se llama. Fabián Benítez, el paraguayo nacionalizado, por esto. Se iba fuerte. Por atrás. Se iba a salir a descartar. Es que está Johan. Se iba a ir a Trataville, después de toda la rueda. Se cae de ventaja. Fuentes, cabezazo, viene descuento por... ¡Bol! ¡Bol! Valencia va a Valencia. La media no la está de Valencia. Se va a meter en la vía. Y nos va a pedir pierna. Marqués de Corintón. Jópez Hernández. En el servicio a medio camino. ¡Viva el cabezazo! ¡Bol! 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 ¡El marcador indica! ¡Uno para Unión! ¡Uno para Everton! ¡Donosso! ¡Bol! ¡Bol! El campeón de Romero va corriendo por aquel sector, en favor de Everton, atención con Donoso. El tiro libre para Santiago Bonderers, buscarán arriba, trocoso, balón para Donoso, dentro del área, con un buen incursor, corre, esparca de los Ebas, Donoso, y el despertó, ¡goo! El campeón de Romero va corriendo por aquel sector, en favor de Santiago Bonderers, con un buen incursor, con un buen incursor, con un buen incursor, con un buen incursor, ¡goo! 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 ...es que es actual, Méndez, ...centro con intención de Méndez, buscó a López Macri, ...el esfuerzo, cento, cariño, ¡goo! ...ahaaaaaaa! ...a final, para resolver un partido de aceleración, por rato, y el juego está al rato, se viene ahora Paz, aquí está el tercero, cinco, la pelota adentro, gol, 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 gol... Quintado para la subida de Donoso, llega el aranjo, el rebote en Donoso Ojo que puede venir el primero, se cruza por el deporte, seguí con Donoso Gool Venido para que vaya Arriba el torre, que va a entregar para Donoso y el segundo Donoso y el segundo, Donoso y el segundo, Gool Gool Centro, rechazo y perfecto de las cuñanas Atención, golos por unidad y es dormeño Laba saliendo, viene el empate El disparo de gol, se le golpea La frontera El pecado de Donoso, que la fecha Donoso Eso lo quiere, lo puede aprovechar Santiago Amor, otra vez Paul Estarando Paul, estando atrás la marcación de Casanova, solo Donoso Gool Y se encuentran con Pinto Blanco Ataca Wander, viene por el empate Y 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 Le va a caer a Márquez, la esperó pero ganó, Aros, profundiza Aros, va Peirone, viene bien Peirone, adentro, la juega larga, aquí está el látigo, por dentro de Grosso, va Peirone, en línea la marca, opa, Peirone, sigue Peirone, solo, 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 Grosso.